Capaz, Capaz Querido amigo, te has marchado y se quedó tu luz Cada canción que se escribió resonará Tu adiós Ay, no más Y échale capa, capa, veinte, cien, cien Querido amigo, te has marchado y se quedó tu luz Cada canción que se escribió resonará Tu adiós Fuiste capaz de hacer vibrar a todo el mundo con tu voz Siempre estarás muy dentro de mi corazón Y desde el cielo cantarás como una estrella brillarás Y en tu escenario entre nosotros vivirás Sergio de Capaz Querido amigo, te has marchado y se quedó tu luz Cada canción que se escribió resonará Tu adiós Ay, no más Y échale capa, capa, veinte, cien, cien Querido amigo, te has marchado y se quedó tu luz Cada canción que se escribió Cada canción que se escribió resonará Tu adiós Fuiste capaz de hacer vibrar a todo el mundo con tu voz Siempre estarás muy dentro de mi corazón Y desde el cielo cantarás como una estrella brillarás Y en tu escenario entre nosotros vivirás Sergio de Capaz Sergio de Capaz El pueblo está llorando por tu adiós Imposible se me hace olvidarte La cantabas con amor Y ahora difícil se me hace cantarla Para ti con gran dolor Con mi crema te recortaremos Amor mío, y aquí estoy Y aunque procuro olvidarte, no puedo Querido amigo que se escondió Capaz 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 De la deciera De la deciera Si te capaz de hacer vibrar a todo el mundo con tu voz Siempre estarás muy dentro de mi corazón Y desde el cielo cantarás, como una estrella brillarás Y en tu escenario entre nosotros vivirás Sencio de Capaz El pueblo está llorando por tu adiós Imposible se me hace olvidarte, la cantabas con amor Y ahora difícil se me hace cantarla, para ti con gran dolor Con mi credo te recordaremos, amor mío y aquí estoy Yo en que procuro olvidarte no puedo Querido amigo que estés con Dios ¡Gracias!